¡Suscríbete al canal! La gente quiere una ya, ya. La primera ya es para calentarse nosotros o los de la luna. Porque ahora nos dicen, esta semana ha sido la última, yo no me la podía creer, te lo juro cuando la leí, que a raíz de la pandemia del COVID, afectó incluso a la luna. Eso sí, dice un estudio, pero lo han replicado un montón de medios, como pueden ver. El ser humano es el responsable de un cambio de temperatura en la luna y todo a raíz del confinamiento porque estuvimos recluidos en casa y no generábamos tanto calor, tanta atmósfera mala, y la luna incluso se vio beneficiada de alguna manera. Te digo una cosa. Para, 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 para. Sí, sí, Martín. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Yo no tengo nada que ver con que hayan encerrado al ser humano en la casa. Yo era uno de los que no estaba de acuerdo. En todo caso, Pedro Sánchez y los generados estos que tenían una agenda planeada desde antes son responsables de lo que le pase a la luna. Dicho queda. Bueno, bueno, bueno. Dicho queda, la noticia. La tenéis aquí. Aquí el problema es que vosotros, de verdad, o sea, no os creéis ni que sube la temperatura de la luna. No. No os creéis ni que existe la luna tal y como nos la cuentan. No os creéis el confinamiento, no os creéis el bicho, no os creéis el CO2, o sea, no os creéis nada, tío. No sé, de verdad, en qué mundo vivís. Descubre cómo... Yo me voy a ir, ábreme la puerta que me voy. En Matrix, vivimos en Matrix. Ya sé en qué planeta viven. ¿Cómo hemos influenciado el clima en la luna? Y aquí es donde llega la teoría, dice... Jodido eso. ...de que nos ha brindado su estudio. Este descenso de la temperatura ha sido provocado por un descenso en la radiación emitida desde la Tierra. Te lo dije, hay un estudio detrás. Claro, claro. Claro. Si estuviera adelante no se vería la noticia. ¿Tú estudias, Julio? Yo no. Entonces, tío, ¿de qué dudas? Estudia y después podrás hacer este tipo de argumentaciones. Yo, entre la duda, la te duda, ¿sabes? Hoy no estudia. No. Quiere decir... Hoy no estudia. Hoy no estudia. Ah, sí, tío. Tiene doble intención, tío. Impresionante la intención, ¿no? Esta nota. Es impresionante. ¿Pero está afectado también a la caraculta de la luna o no? ¿Alguien ha ido a la luna? Hay que hacer otro estudio. Hay que hacer otro estudio. Martín, ¿alguien ha ido a la luna a corroborarlo? Dicen que sí. Yo iría a ver cómo están los gusanos de seda y toda esa mierda que fueron a plantar en el lado oscuro, ¿eh? Eso habría que ir a ver el estado en el que están, por seguridad, más que nada. Claro. Normal, normal. Yo te lo digo. Bueno, quedan escasos minutos para que empiece el programa conspiranoico. Pues vamos rápido. No, es a las 10 y mierda, ¿no? Bueno, hay que cenar. O más. Pero pará, pero ahí argumenta que qué es, que desde la Tierra se emite menos radiación. Claro, te lo he explicado. Sí, se lo ha dicho. Pega contra el falso techo cuando estás encerrado y la radiación queda ahí en el monoambiente, digamos. Se detuvo la radiación, mira, se detuvo. Sí, hubo un parón. Sí, en el vaso. Era con un vaso de tubo. Se detuvo. Ya está. Échame hielo. Vamos a la siguiente, chicos. Sí, vamos. Y no nos vamos muy lejos de la luna, ¿vale? Seguro que tampoco te la vas a creer esta. Seguro. Seguro, porque me tenéis hasta en narices. No, si es de la NASA, sí. No creéis nada. Si es de la NASA, sí. El periódico La Razón, que no quiere decir que la tenga, dice que la NASA quiere que la dieta de los astronautas incluya asteroides. Que no esteroides, que es distinto. La cara de Julio es impresionante ahora mismo. Hay granjas estelares, porque es el futuro. La NASA es el futuro del mundo. Quieren crear biomasas aptas para alimentar a los viajeros espaciales. ¿No te parece buena idea, Martín, tampoco a ti, o qué? Con asteroides. Y me parece raro. O sea, ya están aceptando que hay una especie de vida, ¿no?, en el asteroide. Si hay cosas orgánicas, hay vida. La respuesta de la humanidad ya ha sido contestada. No estamos solari. Tendrán que comer los astronautas de algo. Pero mira, Martín, tendrán que vivir de algo. Es un tío avispado. Dice, utilizan microbios y compuestos orgánicos que se encuentran en los asteroides. Su proceso propuesto aborda la cuestión de cómo almacenar suficiente comida. Claro, el pleomorfismo. Pero por la tarde te sacan otra nota diciéndote que están buscando la respuesta a ver si hay microorganismos en el espacio, y todavía no lo saben. Pero los de este proyecto ya lo saben, y ya están fomentando una industria. Y es todo medio raro. Está bien. No sé, Jordi. A comer piedras. Un bocadillo de asteroide, tío. Un bocadillo Martín de asteroide, bien calentito. En serio, yo pensaba que... Te parte los dientes. Aparte el asteroide te agarra en el espacio, que seguramente te agarre con un poco de hambre, le metes el primer bocado y te quedas sin dientes. Bueno. Es un peligro. Pero en el espacio te salen dientes. Sí. Lo trituras. Pero despacio. Yo cuando leí la nota, en serio, pensaba que se iban a meter, los iban a alimentar con esteroides. Digo, bueno, se van a pinchar ahí esteroides, no va a caber en el traje espacial y van a implosionar, ¿sabes? Sí. Pero no, no, es que era peor todavía. Asteroides de verdad. Mi amigo el disléxico. Que te raye un parto, ¿no? Estáis muy graciosos, ¿eh? Estáis muy graciosos hoy. Ha tomado por cleta la biciculo. Bueno, hablando de asteroides, dicen ahora también que la Tierra pudo haber tenido anillos como Saturno. Eso se hace 500 millones de años. Lo cual quiere decir que si antes tenía anillos, estaba casada y ahora no. Se ha divorciado. Se ha divorciado. Está divorciado. Porque es un nuevo coito. Tú sabes que si no tienes coito, entonces te puedes divorciar. Sí, eres un discoital. La iglesia te deja. Sí. Consumado. Tiene que ser matrimonio rato y no consumado. Lo que pasa es que hay otra connotación. Anillos también son anos. Entonces, igual teníamos muchos anos. Bueno, pero tú haces mucha broma, pero, tío, qué raro hay que la Tierra hace mucho tiempo hubiera tenido anillos. Pero no uno, ¿eh? Mucho. Un montón de anillos. Claro. Eso es señal de la desvalorización que tiene el ser humano, ¿no? ¿No te crees que podríamos tener anillos en su momento? Claro, tío. Es que siempre negando las cosas. No, 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 no lo niego. Es una posibilidad. No, que no lo niego, tío. ¿Por qué la Tierra no pudo tener anillos si Saturno tiene anillos? Pero si quiere tener un collar. A mí me da igual. Y un perro también tenía un perro. Un unicornio. ¿Pudo tener un unicornio? Pudo tener muchas cosas la Tierra. Que siempre, siempre... Dice del collar, iba por la calle e iba con la correa. Digo, yo no sé si me he encontrado a correa o he perdido a la loba, tío. Yo es que he estado muy despistado. La loba te busca. Ya llega a casa ella. Sí, sí, sí. Tiene suerte. Pero que no estoy diciendo, Martín, que no estoy diciendo que no sea posible. Yo solamente estoy diciendo que posiblemente sea porque estaba casada y se ha divorciado por algo, por lo que sea. Porque la Luna está muy cerca. Dios sospechó de la Luna que ha tenido algo que ver. Y te digo una cosa. Si la Tierra se quiere volver a casar, pues tendrá otro anillo. Que lo haga, pero me da igual. Y volvemos a tener anillos. Pero sí que me da igual. En todo el tema de estos anillos y compromisos entre los astros, el tema cuál es. Cuando se empiezan a triangular entre ellos y aparece el problema del tercer cuerpo, por ejemplo. Entonces ahí, quilombo. Y las oposiciones. Que deriva en separación, pérdida de anillos. Y los trigonos. Va por ahí, va por ahí. Los trigonos. Genera tensión. Y los anillos eran... Tres cuerpos es tensión. ¿Los anillos eran de oro? ¿Se han llevado a vender oro? ¿Compro oro, oro. ¿Barato, amigo? ¿Tú compro oro, yo? Pues se dice que lo están buscando por aquí por San Adrián todavía. Joder. A mí nadie me ha preguntado, pero si me preguntan... Yo te pregunto. Opino que hay que ir a la próxima nota. Sí, ¿no? Muy bien, Martín. Sí, sí me pregunto. Sí, sí, está bien. A ver, ¿quieres subir un poco la música para cambiar de nota? A ver, lo que quieras. Ahí, ahí, ahí. Subiendo, subiendo. Vamos a la siguiente. Bueno. September. Esta también es impresionante. Oye, no me discutas esta tampoco, o sea... A ver, hay una que no, ¿eh? Yo la planteo. Resulta que ahora en la atmósfera hay fugas. Y digo, ¿y cómo puede ser que nos hayamos implosionado con el vacío absoluto del espacio? Pues la gravedad. Pues si tiene fugas, pues que le pongan titines. Que llamen al... Titín. Al seguro, ¿no? A ver, lo que es un titín es que es una palabra muy antigua. Martín, ¿qué opinas? Pañalito. Lo mismo que decías vos, ¿cómo podemos mantener la presión atmosférica con fugas en el contenedor? No lo sé, esto es como comerte, como que te pises un clavo en la moto y hagas miles de kilómetros y sigas con la rueda inflada. No es posible, señores científicos. Yo creo que la Tierra se ríe de nosotros. 90 toneladas. Y cada vez que se ríe... Tiene fugas. 90, está bien el chiste, pero 90 toneladas diarias, ¿eh? Sí, sí. Expulsamos. Al espacio. No es poca cosa, ¿eh? La Tierra expulsa más cosas que tú. Habrá que hacer algo y habrá que poner dinero, sobre todo, porque es importante. Sobre todo hay que poner dinero para hacer un estudio, una investigación. Estudios que no falten. Está el estudio de Canal 5. Qué feo, tío. Qué feo, sabiendo que hay, supuestamente, extraterrestres ahí esperando la señal para comunicarse. Mirá qué mal ejemplo que damos. Dice que la Tierra anda literalmente perdiendo gases. O sea, anda flatulenta la Pachamama. Claro. Queda feo, tío. Qué guarra, tío. Un poco de educación nunca está de más. Yo me acuerdo de la fuga de Coldrick, que jugábamos de pequeño, ¿de acuerdo? La madre Tierra, qué guarra, de verdad. Las flatulencias. Son fugas, Julio. Bueno, pero sí, sí, los presos a la calle, está claro. No, no culpen, no culpen. No, no culpo, no. Son cosas naturales. Mejor fuera que dentro. Ya decía yo que olía a mierda con tanto... A ver, ¿podemos bajar y desarrollamos un poquito? ¿Quieres desarrollar esto? No, ya creo que esta no es para desarrollarla mucho. No, no, quería ver si decía algo. No, no, los satélites sobre los polos. Espere, espere, ¿tenemos satélites sobre los polos? Pero no tienen cámara, no tienen cámara. Sí. Porque no apuntan. ¿Y cómo detectaron? Con visión extraocular, ¿detectaron? ¿Qué es esto? Que todo el mundo conecte al Google Maps ahora y se ponga a mirar la Antártida. Los satélites que hay. No, ninguno apunta. Ya verán, se van a sorprender. Pero fíjate, fíjate, porque dice, los científicos sospechaban, porque ellos ya sospechan. Claro. De que la gravedad y el campo magnético por sí solos no podían explicar esto. Claro. Entonces tiene que haber otra fuente de fuga. La razón seguía siendo un misterio. Llamaron a Iker Jiménez y hizo el programa de conspiranoico. Sí. Pues ya está. La razón es la que has dicho, lo que hemos dicho y lo que ha contado en este caso la NASA. Bueno, además, no sé. Es un poco contradictorio. Tenía que haber otra fuente que creara esta fuga. Pues la fuga es lo contrario a fuente. Bueno. No, no me líes. Una probé y por la otra pierdes. No empecemos con el oximorón. No me líes. Desde que Sáye te viene preministro, estás muy ilustrado. Exacto. Desde que te han tentado para que vuelvas a Uruguay, estás insoportable, tío. Las en Uruguay me van a tratar mejor que acá. Ustedes son muy peleadores. Hermanito, ponme una que no dudes. Sí, tío. No, tío, esto no se puede soportar. Es curiosa la siguiente porque... Cámbiame la luz, tío. Cámbiame la luz que está verde. No, no, deja, deja en verde, deja. Martín, tú crees... Porque le podría hacer la pregunta a Julio, pero no sé si se la vas a ver. No creo. Bueno, de hecho se la voy a hacer a Julio. Tiene Martín de rebote, ¿vale? No, no, enfócanos, enfócanos. ¿Cuál es el ciclo de la luna que marca los eclipses, Julio? ¿Cómo se llama? Que se conoce desde los bavileos y caldeos. ¿Cuál es el ciclo de la luna? Sí, ¿cómo se llama? ¿El ciclo de...? ¿De... de... 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 de Génesis? No, no lo sé. Cada... cada... cada 223 ciclos de la luna... Como Dilan Duchi. Sí, hay 84 eclipses. Y eso, Martín, se llama... como Dilan Duchi. Martín, ¿cómo se llama ese ciclo? El ciclo de Saro. El ciclo de Saro. Es que lo tenía en la punta de la lengua, tío. Lo que pasa es que no me habéis dejado. Conocido ya por babilonos, babilónicos, caldeos, etc. ¿Vale? Romanos, estoicos... Entonces... Dilan Duchi. El ciclo de Saro de la luna nos marca que hay 84 eclipses. Eso es. Importante. Pues ahora, esto con la siguiente nota... No dirás que va a cambiar también esto. No. No. La misión espacial que va a crear eclipses de sol de 50 minutos una vez al mes. Ah, mira, qué guay. Te van a alterar. Te van a joder el ciclo de Saro. Se lleva repitiendo toda la vida y ahora nos van a alterar el ciclo. Porque va a pasar por delante y va a eclipsar. ¿Ahora qué, Martín? ¿Ahora qué hacemos con el ciclo? Claro, claro. Ahora el argumento de que el cielo muestra un mecanismo perfecto ya va a empezar a ser... Va a tener fugas por todos lados ese argumento. Artificial. Pero mi pregunta es, a ver si se puede desarrollar, porque yo me debo a la ciencia, ¿a qué distancia este, digamos, objeto va a eclipsarnos el sol? Vamos a ver. Va a ser muy... Porque por resolución angular todo se puede ajustar. No, mira quién es el teletubio. Uy, sí. Total eclipse, la dijo Nieves. A ver, no hay nada como un eclipse para poder estudiar su compleja atmósfera. Hombre, es que... Sobre todo es el delenium. Donde hay un eclipse. Es el de luna. Los hay conocidos, clima espacial. ¿Pero qué clima espacial? A ver, a menos 270 grados Celsius que dicen que está eso. Es frío absoluto. No el clima. Pero ¿no has escuchado la primera nota que hemos leído? Que nosotros influimos en las condiciones atmosféricas de la luna y su temperatura. Ahí está. Durante la pandemia. Tu radiación ahora mismo, Jordi, y más cuando te vas enojando, tu radiación influye directamente todo el clima espacial. Es proporcional a la distancia al cuadrado, sí. Sí. Bueno, aquí tienen un problema porque dicen que para estudiar los eclipses de sol son muy cortos de tiempo. Duran entre 10 segundos y 7 minutos y medio. Bueno, síguelo. Pues lo puedes seguir. Hay naves que... Hay aviones que lo siguen. Bueno, un eclipse al mes. Para lograr su objetivo, esta nave se va a lanzar a principios de la próxima década. Ah, mira, la patean 10 años para adelante. Volará en una trayectoria muy peculiar y solo posible gracias a la combinación de atracciones gravitacionales, por supuesto. Y utilizará la sombra de esta última, la de la luna, para crear un eclipse solar total en el espacio durante 50 minutos de duración. Y más o menos lo hará una vez al mes. O sea, una vez al mes le va a venir el periódico a tu mujer y va a haber un eclipse. Hostia, ya hay... Esto lo escribe... Suponemos que esto lo escribe Nieves directamente, ¿no? Que se sienta en el ordenador y lo escribe él. Sí, sí. O sea, supongo. Él es consciente de sus notas, ¿eh? Tenemos que ir todos con un casco minero, ¿eh? Es medio boludo, Nieves. No, yo me imagino, Martín... ¿Cómo vas a crear un eclipse para el espacio? Vos, en todo caso, te pones en el medio porque tu sistema liocéntrico marca esferas ahí. Te pones en el medio y proyectas una sombra a la Tierra. Para crear un eclipse al espacio tenés que envolver el Sol. Y no es lo que está planteando. Medio boludo este Nieves, ¿eh? Yo creo, Martín, que llega a final de mes, le dice a la mujer, el hijo, quien sea, cariño, tenemos que ir a algún sitio y no hay plata. Y entonces, a partir de ahí, se pone como loco a enviarle notas al redactor hasta que acierta con alguno. Bonnie Taylor. Tengo que ir al mercado. Bonnie Taylor, como digo. Tengo para el ananá. Claro. Sí, sí. Hay que llenar la nevera. Es que he puesto una canción de Bonnie Taylor. Total eclipse of the heart. Perdona, Martín, que estos van a la suya, ¿sabes? Como menos no se creen nada. To get a wicked check. Bonnie Taylor. La versión dance. Buenísima, buenísima. Que te den. No, sí. ¿Habéis jodido a Martín? No, 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 no. A mí me ha encantado, Julio. Bueno, la última, hermano, la última. Vamos, que tengo que ir a buscar al Papa, que ya está en el tren. ¡Ay! ¿Para el de Roma? No. Ah. Quedan dos. Quedan dos. Depende de vosotros lo rápido que se hagan. ¿Sí? Sí. Martín, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo. Impresionante la siguiente. Mira, mira, léla tú, Martín. La NASA comunica vía láser con la nave Sique, a 460 millones de kilómetros. ¿Qué te pasa? Dice que es un hito significativo. La comunicación láser requiere un nivel muy alto de precisión. Y no solo de precisión, sino de pulso. Porque después de la precisión, con la expansión del universo y todo, vos tenés que hacerle un seguimiento. Pues a mí me parece más interesante el anuncio de Skoda que tiene 4 años de garantía. No, hombre, por favor. ¿Cómo vas a comparar? Estamos hablando del futuro de la humanidad. Ya, 14.000 euros tú. 460 millones. 460 millones de kilómetros. Tú no tienes ni puñetera idea de lo que es eso. Porque la Tierra, como mucho, son 40.000 y no los has visto. Yo qué sé. Y le hemos acertado. Yo me quedo con los 4 años de garantía, nene. Ya, toma, porque el mío de poco es azul, azul, rojo, naranja. ¿Cómo pueden comunicarse día sí que no? Que sí que es alma. Acordaros de aquí que lo vimos. Sí que te lo crees. Sí que me lo creo. Tienes razón. Ya no tengo nada más que ver. Con el pulso de la Tierra. Martín ha dicho una cosa muy interesante. Porque tú le estás apuntando al láser a 460 millones de kilómetros y la Tierra se está moviendo. O sea, no es fácil. ¿Y ese láser se vende en el Express? No, ese es solo de la láser. Pero ese láser, ¿cómo puede viajar por el espacio si es una onda electromagnética y en el espacio no puede viajar porque no hay medio? Tú, fuera descartado. Porque eres un negacionista de la Tierra. Ya empezamos. Escucha. Yo no quiero sonar envidioso ni nada por el estilo. Pero yo acá en Ibiza tengo problemas de cobertura esta semana porque no sé qué satélite dejó de funcionar. Y estos tipos se conectan vía láser a 460 millones de kilómetros. Que me digan qué compañía usan, que me cambio mañana. Claro. Es que yo me he enterado porque esta mañana también tenía problemas de cobertura. No es broma. Resulta que un satélite ha pinchado una rueda. ¿Vale? Estaba pasando por Asia. Ah, no lo entendí, ¿eh? No lo entendiste, Martín. No. ¿Te la puedes explicar? No, no lo entendí. Y me siento muy mal. No, no te sientas mal. Déjalo de pie. Esto le pasa lo mismo que al tren, que va por la vía y pincha la rueda. Claro, ha pasado por Asia y se ha pinchado. Tú porque no entiendes de comunicaciones. Claro. Efectivamente. Hermano, esta me había gustado. El hermano se ha quedado panchado. Parece el chico triste. Estoy leyendo, estoy leyendo. Dice, como internet de banda ancha. Dice, pero qué internet va a haber en el espacio. Pero qué banda ancha, si no hay nada allí. Va por wifi. Pero, pero... Banda de pirata. Mira, yo en serio... Se lo haga mala, ¿eh? O sea, no sé, es igual. ¿Está de nieves o no? No sé. No, esta no, esta no. Yo no sé. Capaz que las redacciones de estos medios de comunicación son como el Vaticano, ¿no? Que las iglesias tienen su propia jurisdicción. Capaz que ahí dentro están permitidas las drogas psicodélicas y el consumo de ese tipo de sustancias. Es probable, probable. Es de la NASA, ¿eh? Por cierto. Eso solo en Crónicas Marcianas, tío. Que está permitido todo tipo de sustancias. Sí, sí. Ahí también están permitidas. Bueno, pues ya... La última. The best. No, no, queda una. ¿Queda una? Atención. Esta es la verdadera, ¿eh? No quiero que dudéis de esta última nota, ¿eh? No. Vayámonos. Por si fallaba el primero... No, voy a grabar, ¿eh? Grábame. Os voy a grabar. No, porque vais directos a conspiranoicos. Por si fallaba el primero... Ustedes también, ¿eh? Ustedes también van directos. El espacio, el espacio, la nada, el Big Bang, el vacío, ya se encargó de enviar dos. Claro. Por si fallaba el primero, envió dos. Por si fallaba el primero, envió dos. El Condi. Inteligentes. Aquí lo tienes. ¿Cuál es? El asteroide por el que se extinguieron los dinosaurios estuvo acompañado de otro que causó, además, un tsunami de 800 metros de altura. ¡Ole! ¿Qué era? ¡Ole! Lo vas a negar ahora también, esto. O sea, ¿esto no puede ser real o qué? Dos asteroides. No, puede ser. Bueno, no, que tuvo que venir uno solo. Sí. Claro. Podría haber venido dos. O sea, la tenían jodida. Los dinosaurios, o sea, morían o morían. No, ahora, atrévete. No, ahora di que es mentira. Te estoy grabando, te estoy grabando. Es como botas al PSOE o al PP. ¿Qué? O sea, ¿qué perfil eres? Te vas a joking, ¿eh? Te vas a morir igual. De la sexta te vas, ¿eh? Claro. Uno te mata aplastado y el otro por un tsunami. Claro. Uno te mata con tierra, el otro te mata con agua. Da igual el elemento que elijas. La cuestión es que llegó. Perfecto. Llegó uno acompañado de uno. Esto es como las olimpiadas que ves las competiciones de clavado. Hay algunos que se tiran y no levantan, no hacen impacto. Lo hacen perfecto, no salpican. Y hay otros que te hacen un tsunami. Y bueno, hay que estar abierto a la dualidad de este mundo. Está perfecto. Y depende de lo que salpiques, te ponen nota. Tanto cuando te vas a la piscina, cuando vas al baño. Pero aparte, es lógico, si el asteroide cayera en el desierto, hubieras muerto por una tormenta de arena. Si cae en el agua, un tsunami. Fácil. ¿Qué no entiendes de la nota? Es que yo no comprendo. Lo que no entiendo es por qué solo vinieron dos y no vinieron más meteoritos. Tío, tú y yo también vinimos dos y no vinimos más. Bueno, pero esto... No, pero escucha, escucha. Eso tiene una razón. Sí. ¿Vale? Porque como mucho la naturaleza, y solo pasa en el humano, porque los demás animales pueden tener más hijos. Sí. Más crías. El humano no, porque el humano es dependiente de la madre cuando nace. Entonces la madre solo se puede ocupar como mucho de dos. Por eso no tenemos seis, siete. Cuando lo trabajan en vitro, sí, porque te meten un montón. Este tío parece un orangután. Oye, te estoy diciendo en serio. No puede. O sea, es por propia supervivencia. La especie humana solo puede tener dos hijos. Máximo tres. Ya está. Es de entrar al COVID. Bueno, con excepciones, con excepciones. ¿Lo entendiste o no? Yo sí. Entonces, pero esto pasa en la especie humana, pero no en la especie de meteoritos. Porque eso lo vinieron dos y no lo vinieron cuatro, cinco, seis o siete. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Muy bien. O sea, a ver, venimos de leer en otra nota que se van a alimentar de los meteoritos porque hay organismos ahí. Así que, ¿por qué los diferencias? También son vida. También deben seguir el mismo patrón. No se los van a comer ahora los astronautas en la luna. Como mucho vendrán dos o tres meteoritos, no más. Como mucho. Meteoritos. Meteoritos. Bueno, pues yo creo que 9.24, un minuto menos en Canarias, el momento de cerrar. No se pierdan, antes de cerrar, ya la va en serio. Iru creo que va a hacer esta noche un directo. Sí. Tenemos aquí el comodín. Ha conocido a una persona que hace visión extracurad. Ah, sí, buenísimo. De nuestra edad. Ya nos han enviado vídeos. Y hoy en Nur para todos va a hacer esta noche un vídeo con ella, creo, una entrevista. Y capaz que empieza a hacer... Está flasheado. A leer cosas con los ojos tapados que Iru está escribiendo, como nos ha demostrado. Así que atentos. Y si quieren ustedes investigar también ese tema que hemos traído acá las 5,2 veces. Aquí hablamos. Del veo. Son libres para ver esta entrevista. Efectivamente. El mundo es mágico, que somos mágicos. Somos mucho más de lo que nos han contado. Y más con las lucecitas que se ha puesto. Ya ves, madre mía. Y si le pusiéramos humo ahora, ya te cagas. En fin, lo dejamos aquí, Martín. Gracias por tu time. Bueno, muchas gracias, compañeros. También comentarles que ahora en un ratito a las 10 y 10 vamos a estar con Iru y luego se sumarán algunos de los Barea, claro, en el canal de Twitch, que ya le digo, un ciudadano cualquiera, que nos invitaron para hablar un poquito sobre la Tierra plana y demás. Y vamos a estar ahí. Si alguno quiere escuchar sobre Tierra plana, pues para allí. Eso. Por lo demás. Sí. Beso grandote. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, de verdad. Adiós, chiquitín. Cuídate. Adiós. Cuídate. Y ves con salle. Sí, sí, sí. Bueno, pues Jordi, David, David y Jordi, un jueves más. Un placer, ¿no? Sí, hombre. No nos pasa bien, Julio. Dentro de todo, que hay que hablar, hay que saber, pero hay que verlas venir. Son informaciones jodidas, pero bueno. Ahí venimos. Ahí venimos. David, ya. Seguimos. ¿Estás mejor o estás hasta ahora...? Estás fumando un cigarro, ¿eh? Sí. He de decirlo, he de decirlo. Hay otros que se han fumado porros. Tú te has fumado un cigarro. Ya, ya, pues bueno. Pero ha aguantado mi garganta. Así que nada, muy contento de haberos acompañado un jueves más. Muchas gracias a todos. Un abrazo gigante. Uy, me habéis hecho reír. A mí me ha pillado el ataque de ton varias veces. A ver, venís con el COVID. Sí. Lo que tiene la fake news. Hay quien dice que venimos del mono, con todas estas teorías. Hay gente que dice que... El ministro sí, ¿eh? Yo creo que, no sé, que has dicho placentero, de placenta, de ahí de donde venimos. De la placenta de nuestra madre. Que nos da la vida. Yo de la cigüeña. Y la vida nos la traemos aquí a Canal 5 cada jueves. Así que la semana que viene, pon más y mejor. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. A todos ustedes. Bueno, ellos nacieron de la placenta. Yo nací con 14 años, ya saben ustedes. Pero placentero. Mi madre ese día no estaba en casa. Tuve que esperarla. Tú como Atenea. Ya naciste grande. Yo ya nací grande. ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias por su tiempo. Volvemos. Eso, pues mañana. No. Mañana es San Viernes. No. El lunes. El lunes a las 7 de la tarde. Dios mediante. Sí, exacto. Ni más ni menos. Hasta entonces que pasen una feliz noche. Un buen fin de semana. ¿Habrá musicoterapia? Sí. ¿Cuándo? No preguntes. No preguntes. Telegram lo diremos. Adiós. 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 Adiós.